Vacunate Guate, hacelo por ti, hacelo por todos. Bueno, mi nombre es Juan José Muñoz Hernández, soy coordinador de COCODE de acá de la comunidad de Los Anonos. Gracias a Dios ya pues cuento con primeras y segunda dosis. Próximamente estaré colocándome la tercera dosis contra el COVID. Y quiero invitar pues también a todos mis amigos de la parte alta de la montaña para que también puedan ocurrir a los puestos de vacunación contra el COVID para que se la puedan, les puedan colocar su vacuna, ¿verdad? También cuento la experiencia de mi mamá, ¿verdad? Ya tiene 71 años y gracias a Dios también ella pues ya se colocó la primera, segunda y tercera dosis y no ha sentido gracias a Dios ningún malestar, gracias a Dios, ¿verdad? Por lo cual pues yo les digo que no es como la gente lo dice, que la vacuna da ciertos síntomas que esto y que el otro, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces es el 100% pues, ¿qué digo yo? Buena, ¿verdad? Gracias a Dios para nosotros que ya la colocamos y invitar después de nuevo pues a todos mis amigos a que puedan acercarse a los puestos de vacunación, a colocarse sus vacunas ya que tenemos desde la primera, segunda, tercera dosis y para todas las edades. Gracias.